Ya, 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 hola, salúdale, hola papá dile, hola, hola Julito dile, hola Julito, llama, llama, donde está Hilda, llámala Hilda, Julito donde está, hola dile, hola, Julito, ah Julio, Julio, donde está Julito, Julio, llámala Julio, julio, a ver, ¿Qué te llama? Anda Julito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es Julito? ¿Qué es Julito? Julito, anda, la abuelita, ¿dónde está Hilda? Llámala Hilda, ¿dónde está? Baña, baña, peluna, dile, que se baña la peluna, baña, baña, peluna, a ver, anda la peluna, ¿qué te llama? eh, pero cuatro, cuatro, cuatro tienen detraídos, están filmando ya Ahí lo voy a poner, ya, ahí está Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Qué es Julito? Julito, Julio Hola, papita, le quiero con amor Hola, papita, le quiero con amor Canta, 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 a ver Hola, papita, le quiero con amor Hola Hola ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?